El alamamos junto con solo un beso de testigo Cada latido prometió que ibas a estar siempre conmigo Hoy todo cambió y es que has seguido otro camino Pero mi vida se quedó toda en tus labios y toda contigo Te pido con el alma que recuerdes Te juraste no perderme Prometimos que no acabaría jamás Que mañana es para siempre ¿Cuántas veces me he preguntado que habría sido de nosotros si Eduardo? Nunca se hubiera ido Hipótesis A Cuando tu papá se hubiera dado cuenta del romance Te habrían mandado a estudiar lejos Lo cual pasó y tan tan Hipótesis B Si Eduardo y tú hubieran ocultado su romance En algún momento habrían escapado juntos para vivir su amor intensamente Pues sí, pero la realidad es otra Sí Te cansaste de esperarlo y ahora te vas a casar con un hombre que se ve que te adora Pero tú lo amas Fernando Elizalde El alma nos juntó Con solo un beso de testigo Cada latido prometió Que ibas a estar siempre conmigo Fernanda es la única mujer que ha amado Antes de que amanezca Marrales, dale las órdenes Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Hay que acabar conmigo Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Yo no voy a tener hijos con una traidora No, no, baje el tono, Aníbal Que no estás en condiciones de hablarme de esa manera Ah, sí, ¿por qué? ¿Me estás amenazando? Es posible ¿Por qué? Porque tal vez lo que te dijo Bárbara Se puede volver realidad Mi hermano sí sospecha lo del cargamento, ¿eh? Pero no lo ha podido comprobar Obviamente no sabe que esa leche está caduca Pero en realidad me hizo muchas preguntas ¿Y por qué? Porque a mi familia también le ofrecieron ese lote Pero ellos son muy decentes y lo rechazaron Ahora saben que ya se vendió Y pues les interesa saber quién fue el comprador ¿Y tú qué le dijiste? Pregúntale a Bárbara Bárbara es tu gurú ¿Qué le dijiste a Rolando? Según tu madrastra Le debí decir que el cargamento lo compraste tú ¿O no es eso de lo que me estás acusando? Dime exactamente ¿Qué es lo que le dijiste a Rolando? ¿Qué vas a hacer? Llamar a mi hermano Le voy a preguntar exactamente Qué fue lo que yo le dije ¿Cuál es el problema, Aníbal? Si según Bárbara Rolando ya lo sabe Por favor, Priscila Para que veas que no soy tan cruel como parezco Te diré la verdad Pero Susurrándote al oído ¿Cómo van los preparativos de la boda? Sí, precisamente vengo de compras ¿Entonces definitivamente se casan? ¿Sí? Saberte ajena me ayudará a arrancarte más fácil de mi vida para siempre Tu petulancia Solo es comparable con el fracaso que eres con un hombre, mi amor ¿Sí? Steve ¿Qué noticias me tienes? The best man Me llamaron de grupo Lactos And guess what Te quieren ver hoy mismo ¿Y con quién se supone que me voy a entrevistar? Con el ingeniero Aníbal Elizalde ¿Lo conoces? Lo conozco perfectamente Es el hermano mayor de Fernanda En un par de horas va a venir la organizadora de la boda para ultimar detalles ¿Podrías atenderla tú? Yo quisiera... Ah, no, no te preocupes, Bárbara Me llamó Damián Me dijo que están a tope de trabajo en la empresa, ¿verdad? Sí Sí El pobre quiere resolver todos los pendientes para irse tranquilo al viaje de bodas Te sacaste la lotería con un hombre tan trabajador, tan responsable Sí No No Definitivamente el más afortunado es él ¿Por? Por casarse con una mujer inteligente, hermosa, no de trabajadora Estoy hablando en serio Tantas cualidades te hacen única Guau, sí se ve que me quieres Es la verdad, mi amor Te veo más tarde Sí Oye, Bárbara Sí Anoche estuve pensando mucho en Lili Te he comprado, Fernanda Y yo creo que su problema se ha agudizado el estar aislada de todos nosotros Entonces ya cayó en un pozo sin fondo Mira, cuando me quedé a solas con ella Pues me dijo algo que me hizo caer en cuenta ¿A qué te refieres? Bárbara, yo estoy segura que a mi hermana le haría mucho bien estar aquí en mi boda Gracias Sí, la idea era algo nada más de lo que haces aparte del canal Gracias Es que convivir con su familia, sentir nuestro cariño Estar aquí en el lugar donde fue tan feliz Yo creo que sí le puede ayudar mucho Bárbara, por favor, ayúdame a convencer a mi papá para que dé su autorización Y entonces que Lili nos pueda acompañar, ¿sí? Hermana Porfis, 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 te lo suplico, ¿sí? Es que ese sería mi mejor regalo de bodas Es que después de todo lo que sucedió Yo no sé si pueda convencerlo Pero te prometo que voy a intentarlo Gracias 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 Gracias